Los datos de las investigaciones arqueológicas que se están realizando en uno de los monumentos de época romana más destacados y conocidos de la península ibérica, el acueducto de Segovia, han revelado una nueva fecha de su construcción, una información obtenida con el estudio de las cerámicas halladas en las cimentaciones de los arcos 115 a 117 del acueducto segoviano. La profesora de Historia Antigua, Pilar Fernández Uriel, habla con uno de los investigadores, el profesor Víctor Cabañero. Normalmente, los historiadores de la antigüedad y los arqueólogos no recibimos mucha atención de los medios de comunicación, pero precisamente el tema que vamos a abordar hoy, pues sí lo ha merecido y tenemos uno de los protagonistas de las últimas noticias que ha tenido la arqueología segoviana y quiero presentar con ello al profesor, al doctor Víctor Cabañero, que es profesor tutor de la UNED, pero también es profesor de la Universidad de Valladolid. Víctor, bienvenido a tu universidad, que también es la UNED, ahí te has doctorado, y muchas gracias por venir con nosotros a hablar en la radio. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Para empezar, yo creo que es necesario entrar en un marco, digamos, cronológico, lo que nosotros decimos las coordenadas de geografía y de cronología, que siempre marcamos un acontecimiento histórico. El marco geográfico yo creo que es muy determinado y muy concreto, porque es el centro de la península ibérica y sobre todo las tierras segovianas que tú conoces muy bien. Pero el cronológico es quizá más amplio, porque vamos a adentrarnos dentro de la Hispania romana, desde que llega Roma a la península ibérica, yo no sé si estar de acuerdo, pero en torno al siglo II a.C. podríamos hablar cuando llega la conquista romana y vamos a alargarnos a lo largo de la tardo-antigüedad hasta el final, vamos a hablar, porque no podemos ser menos de la ciudad de Cauca, de Coca. Precisamente vamos a hablar de estas primeras, digamos, ciudades, más que nada primero entornos de poblaciones que podía encontrarse Roma al llegar a la península ibérica, como podía de ser los Ópida, que podían ser fortalezas, el Ópidum, que después se convertirían en la Quívitas, en la ciudad. ¿Qué ciudades podía haber cuando llega Roma en torno al siglo II a.C. en este entorno? Que eso lo conoces tú muy bien. En el entorno segoviano podríamos diferenciar el lado oeste, el lado más cercano a Ávila, dominado por el río Eresma, en el cual la ciudad de Segovia, la ciudad de Cauca, especialmente mencionadas las fuentes por la masacre del año 151 a.C., en un momento en el que Roma está cambiando sus comportamientos en la conquista hacia unas formas violentas, ¿no? Unos años después tenemos el ejemplo de Corinto también. Siguiendo por el pie de la sierra nos encontraríamos algunos pequeños enclaves como el de la Sota en la zona de Torre Iglesias y más al este, bueno, pues la referencia ineludible es Sepúlveda, que luego recibieron traslado de población bajo la dominación romana. ¿Y estas ciudades cómo se convirtieron? ¿Cómo llegaron a ser auténticas quibitates romanas? Quizá por, bueno, fueron según su contacto con su, o las relaciones que pudieran tener con Roma, pero poco a poco pues fueron, digamos, asentándose, tuvieron también sus propias leyes, sus propias leyes municipales y llegan a ser verdaderas ciudades. ¿Cuál serías para ti las más importantes? Quizá la de Segovia. Segovia por su acueducto, pero bueno, cada una de las tres, ¿no? Cuando llega a Roma, cuando hace la reordenación del territorio, desaparecen núcleos como el de Cuellar, que tuvo su importancia, aunque en niveles de extensión, pues quizá fue un poquito menor, ¿no? Quedan Coca, Segovia, vinculados a lo que va a ser luego la vía 24 del Antonino, y Sepúlveda, que la podríamos poner en relación con el actual paso de Somosierra, más menos. Sepúlveda pasa, se desaloja, se hace un traslado en plano, ¿no?, de la población y pasa a una localidad pequeñita actualmente, que es Duratón, ¿eh?, que Santiago Martínez identifica como confluenta, ¿no?, en cuanto a Ciudad Romana, y que precisamente en este momento se está excavando, él dirige, yo formo parte del equipo también, y recientemente ha dado a conocer la existencia de un foro boario, que es una peculiaridad, ¿no?, de esta ciudad, y que tiene que ver mucho con la Segovia ganadera, que llegará al siglo XVI, al XVII, siendo la ciudad casi más importante de Castilla, en torno a la lana. Por el lado de Segovia, por supuesto, bueno, pues destaca el acueducto, pero bueno, para Segovia y para Coca, vinculadas, repito, a la misma vía, en ese sentido sur-norte, desde la Fuenfría hasta el Duero, podemos indicar que todo apunta a que tienen un gran momento de expansión en el momento inmediato a la conquista, ¿no?, estamos hablando del siglo II a.C. en toda su extensión, llegan a la conquista que pudo producirse en torno al año 90 a.C. con Tito Didio, ¿no?, con unas extensiones ya bastante más amplias y bastante consolidadas, participan en la Guerra Sertoriana, porque se las cita, ¿no?, Instello pasa por Segovia, por el territorio de los Baceos, dicen, y continúan un proceso en el cual, bueno, pues quizá Segovia, por ser arevaca, Segovia y Sepúlveda, que están en el pie de la sierra, parece ser que se consideran o consideramos que son celtíberas dentro de los Baceos. Las referencias en el Alto Duero Baceas nos llevan a municipalizaciones en la época de Augusto de Tiberio y quizá Segovia, por la mención a un flamen tiberiano, ya lo pudo ser. En Duratón conservamos el único fragmento de ley que tenemos conocimiento en todo el Duero. Y Coca, bueno, por la referencia de la tabula de Monte Alegre, que es del año 134 d.C., y la mención a Andúmbir, contemplamos la posibilidad de que sea municipio en el periodo Flavio, al hilo de la ley. Es que el periodo Flavio es enormemente interesante, también lo vamos a comentar, porque es que se da una ley ya, yo pienso que sería después de Vespasiano, que se llama la ley Flavia Vespasiana, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo I d.C., y que ya les da la ciudadanía latina a todos los hispanos, y eso es enormemente interesante. Y además me parece que hay que subrayar lo que acabas de decir, porque siempre se ha dicho que los rebaños, la lana, etc., es una de las riquezas castellanas y siempre se ha unido a la Edad Media. Y estás demostrando en ese momento, con un foro boario, que ya habría un mercado de ganado en la época romana, o sea que es un antecedente muchísimo mayor. Y yo quisiera preguntarte algo que no queda más remedio, que es sobre las nuevas, digamos, datos históricos que estáis ofreciendo, nada menos que la conducta de Segovia, y con anteriores, fueron en el año 1998, vosotros otra vez habéis vuelto a revisar los materiales y el registro arqueológico que se han encontrado, creo que no me equivoco, en torno al arco del 115 al 117 del Acueducto de Segovia, y que habéis renovado algo tan importante y tan decisivo como es la cronología, de nada menos que uno de nuestros monumentos más emblemáticos romanos, que es el famoso Acueducto de Segovia. ¿Nos puedes explicar un poco esto, a qué os basáis? ¿Por qué pensáis? Creo que es la cerámica en la que os habéis basado fundamentalmente. Cuéntamelo. Sí, bueno, pues empezamos haciendo una clasificación de la cerámica, ¿no? La excavación, como bien dices, es del año 98, de 1998, la llevó a cabo Germán Prieto. Apareció ya en su día un sestercio que pertenecía a un periodo del 112 al 116 después de Cristo, que dio pie a la consideración de que era del siglo II. Sin embargo, alguien tan importante como Alfeldi, unos años antes, en el 92, creo recordar, había hecho una interpretación de la cartela, hoy perdida, del Acueducto, y había concluido que se tuvo que hacer muy a finales del siglo I, creo que estamos hablando del año 98. ¿En torno a la época de Domiciano, el último de los flamenos? No, ya la cartela empezaría, eso es, marcando Trajano, ¿no? Bajo esas premisas y sin ningún afán de situarlo en el I o en el II, ¿no? Acometimos, pues, el siglado y luego empezamos analizando el pilar 115, pues, fuimos haciendo referencias estratigráficas, fuimos analizando materiales por tipologías, por decoraciones, por formas, y, bueno, pues, lo que encontramos y lo que nos llevó a Santiago Martínez y a Mía, y al resto, ¿no? Que el equipo de los arqueólogos. Sí, fue, pues, que en los niveles inferiores, en una fosa de 4 metros de profundidad, entre el nivel 66, especialmente, y el 71, que son los últimos, están entre 3 metros 50 y 4 en base, bueno, apreciar que, efectivamente, había unas tipologías que teníamos que asociar y en Segovia siempre las asociamos al siglo II. A partir de ahí, llegamos a la conclusión, debo decir que seguimos analizando, porque hay una cantidad de piezas ingentes, son unas 12.000, solo el pilar 115 son 2.000, una cosa así, el 116, que hemos terminado, el estudio ya, que es en el que está la moneda famosa, ¿no?, que da pie a las dudas, tiene alguna más, 1.000 más, y nos falta la gran excavación del 117, que comporta, pues, 6.000, una cosa así. O sea, que los pudiese enfocar en torno a la época de Adrianea. Bueno, lo que venimos a decir por ahora es que es del siglo II, a partir de la cerámica, yo creo que esto enlaza, que yo creo que es lo que me quieres preguntar, ¿no?, con la cuestión de que sí que es cierto, ¿no?, que ante este planteamiento debemos de preguntar, porque tenemos muy asociado el siglo I y el periodo Flavio a los grandes cambios en toda la zona sur del Duero, y parece que el siglo II es un siglo muy plano, y sin embargo, el cénic económico y expansivo y todas estas cosas se da durante la primera mitad del siglo II, y no debemos olvidarnos de esta cuestión y no debemos de dejar de asociar el crecimiento económico a una obra como el acueducto, que posiblemente requirió de apoyo desde la cabeza del imperio y que, bueno, pues puede costearse desde una ciudad como Sebegovia, que además posiblemente del ganado, también tuvo un apoyo muy importante, como fue la minería, ¿no?, en el Cerro de los Almadenes, en Otero de Herreros, otro equipo, lleva unos años también investigando con excelentes resultados y una ciudad potente que no ha quedado muy plasmada en la arqueología, aunque ya van reconociendo restos del foro, van interpretando, pero que como viene a ser frecuente en ciudades que continúan con una vida en la época medieval, en moderna, encima Segovia, ¿no?, que tiene ese desarrollo que la lleva a las 20.000 almas, quizá, en el siglo XVII, pues hace que la arqueología desaparezca, ¿no?, se borre, se quede un poquito al margen, ¿no?, de las realidades muchas veces, pero debe de tener un desarrollo en el II también. Qué interesante. Y vamos a ver cómo acaba esas ciudades castellanas al final de la tarde antigüedad con una ciudad que para ti es tan importante como es Cauca, que es nada menos la patria de otro emperador decisivo en el imperio, que es Teodosio. ¿Qué dirías que es fundamental también en Cauca, para como importante, no? Desde luego tiene mucha presencia, es la ciudad segoviana y casi del Duero, no del Duero lógicamente porque está en Humancia, pero la conquista, ¿no?, la mención de los 20.000, que seguramente exageremos, ¿no?, de su muralla recientemente descubierta, de las menciones en Frontino, también todo el desarrollo, ¿no?, llevan desde la conquista a casi casi un silencio hasta el final, ¿no?, y al final nos ofrece Idacio, nos ofrece Zósimo la visión de que allí nace un emperador. Y bueno, hay asociada y se está excavando en la actualidad una residencia privada de grandes dimensiones, de materiales suntuosos, que bien puede corresponderse, por lo menos con una élite regional, de acuerdo con el desarrollo bajo imperial de la parte occidental del imperio en el siglo IV. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que no hay suficientes argumentos, al menos para negar que Teodosio no naciese en Cauca, no para afirmarlo de forma rotunda, pero tampoco para desestimarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, yo creo que hemos hecho un poco recordatorio de estas ciudades que muchas veces se olvidan, se quedan como ciudades medievales, el Castillo de Cauca también tiene un gran protagonismo, pero que también tuvieron su importancia en la Tarda Antigüedad. Muchas gracias, Víctor, por estar entre nosotros. A ti. Hasta luego. Gracias. Víctor. 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 Gracias.